No han muerto las ideas, no me voy a echar para atrás No han muerto los problemas, si a la gente le da igual Se acercan tiempos peores, deberíamos intentar Aprender de nuestros errores, sin dejar de pelear Sin parar de buscar, algo que pueda romper Es la absurda sensación de indiferencia Sin parar de pensar, lo listos que puedan ser Propaganda, agitación, desobediencia Tierra pa'l que se la cumbre y el señor hijo a tragar Ni caballo, ni policía, ni una base militar No dar ni agua a los de siempre, justicia y tinto con igualdad Y el día 4 de diciembre, celebrar y celebrar Sin parar de buscar, algo que pueda romper Esta absurda sensación de indiferencia Propaganda, agitación, desobediencia Sin parar de buscar, algo que pueda romper Esta absurda sensación de indiferencia Propaganda, agitación, desobediencia Propaganda, agitación, desobediencia Sin parar de buscar, algo que pueda romper